Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocar el número que está arriba, el 106, y como debajo de este lado hay 3 ceros, entonces de este lado también se cuentan 3 números, 1, 2, 3, y acaba el punto, y en cada espacio vacío aquí hubiese completar con 0, o sea, la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números donde se pone el punto, y listo. Gracias.